Última escala Hola soy Freddy, aquí está mi hermano Javier y atrás mi compa Francisco y juntos estamos en la gran final El grupo comenzó como hobby y ahora lo tomamos tan en serio que decidimos dejarlo todo para dedicarnos 100% a la música Nuestra música es 100% sireña Tocamos al mero estilo de Sinaloa mezclado con un toque californiano Para cuartos de final quisimos dar el salto al siguiente nivel y nos arriesgamos con un tema mío Justo esa noche comenzaron las malas críticas Para las de final no nos rajamos y decidimos cantar otra canción ahí, pero ahora de mi autoría Pero lo neta esa rola tampoco fue la buena Es la última escala que hacen aquí en Tengo Talento No los veo llegando a la final Última escala La gente debería votar por nosotros porque no nos hemos ido por la fácil tocando covers Estamos luchando por encontrar nuestro propio estilo y esta noche será La última escala Y esta gran final arranca con el trío de Sinaloa Ellos son Última escala No estoy allá Le preguntan que si soy de Culiacán Es que tengo varios rasgos nada más Pero no señor, yo soy de otro lugar Me han de mirar, trabajando allá por la orilla del mar Jamás pensé controlar este lugar La suerte cambió Y en dónde voy a llegar Y a libritas Las maletitas repletas Como quieren las trafican Por el cielo, mar y tierra La gorrita La gorrita De guarachis y playera Caminando en la playita No se imaginan la neta Y recientemente se mantienen en el negocio Pero siempre viene alerta Somos Última escala Muchísimas gracias Última escala Arrancamos esta gran final Y Ana Bárbara de pie De pie Están, miren nomás Qué chulada de grupo Empiezan con una limpieza No cualquier Con un poquito Que está clarito Se ve que se conocen Que ensayan Que ensayan Que saben todo Ahora vienen sin sombrero Lo cual es tan igual que yo Cuando yo me quito el sombrero Me quito como 20 años encima Irá ¡Tarán! Yo lo vi igual No sé, póngaselo Matos, me quité eso Póngaselo Ok, pues Y la verdad, chavalada Que no se nos olvide Que son muchachos muy jóvenes Y con un talento increíble Bienvenidos a la final Pepe Garza Mira, coincido con Dochetto Es un grupazo Pero se equivocaron de canción No era una canción para la final Para mí No exigió nada Perdieron 100 mil dólares esta noche, muchachos Ay, Pepe ¿Qué dices eso? ¿Qué te pasa? No, pues es una canción Que decidimos traer para la final Una composición de un amigo nuestro Nos sentimos a gusto Por esa canción Mostrando el estilo que traemos Y estamos contentos Nosotros nos gustó Y el público Ojalá y le guste Y vote por nosotros Para mí Disculpa Pero Siento que Pues La agarraron fácil Está bien Está bien Que es inédita Pero no se pusieron ningún reto Algo Que vaya más allá De verdad No te dan ternura a sus caritas Mira nomás Al contrario Al contrario Es un reto mucho más grande Porque tenemos que mostrar Realmente lo que traemos En la música Hacerla totalmente Del estilo de nosotros Así es O sea Todos los arreglos Todo es de nosotros Estilo facileño Yo más o menos Amiga En fin Yo así lo sentí Yo creo que tienen una mala Y una buena Chavalones La mala Pues van a decir Que nada nos embona Porque Vinieron con un cover Y vieron con una inédita Compusieron una canción No nos pareció la mejor Exíjanle a alguien más Otro compositor Pidieron esta canción Y tampoco creo Que hayan acertado En el tema Esta es la mala La buena Es que en ese experimento En algún punto Van a encontrar la canción Adecuada Y están listos A pedirse a la fama Bendiciones Y a la mejor de los años Tenemos un jurado VIP De lujo Y yo veo que el chino Quiere decir algo Esta noche Bueno para empezar Don Cheto No les de ideas Porque si así se ve ridículo Usted Y le van a hacer caso Se van a ver peor Estos muchachos Mira chino Ah señor Los muchachos Están guapos Con hombre Sombrero No como otros Que no mejoran Y me Mire Usted es de invitación Pirata Del Chapulín Colorado Los muchachos La verdad Y volteas a ver La canción Nadie la entendió Lo más bonito del acto Fueron las edecanes Son talas bailarinas Regres a las bailarinas Fue lo mejor Fue lo mejor El amor de la noche ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Esperaban otra cosa Esta noche En la gran final? Pues principalmente Nosotros venimos a disfrutar Traer la canción Lo que nosotros Traemos realmente La música que hacemos Y para nosotros Eso es lo importante Que a la gente le guste Y hasta adelante ¡Gracias!